Las etnias que estén subyugadas esgriman la definición étnica como un arma, es evidente. Bueno, pero no es lo mismo que se diga, es vasco, como decía Sabina Arana, el que tiene ocho apellidos vascos, o como dice, por ejemplo, Rivatasuna, en la cual yo con algunos planteamientos no estoy de acuerdo, pero en el programa de Rivatasuna se dice, es vasco el que vive y trabaja en Euskadi. Claro. Con independencia de que haya emigrado de León o de Castilla en el momento en que vive en esa comunidad. Entonces, yo creo que allí, y eso ya se marca una diferencia entre un nacionalismo que insiste en valores étnicos en el sentido más estricto de la expresión, y un nacionalismo que insiste en valores de carácter universal, ¿no? O sea que el propio proyecto nacional es diferente. Déjame terminar. No, solo una pregunta. Para ti, las expresiones de nacionalismo de las comunidades indias en América son comparables a cualquier racismo, de racismo, que es a lo que estás aludiendo tú de una manera de tal. Es comparable. Si los guaranís, si los quechues, si lo que son etnias indias que sufrieron cinco siglos de opresión, están arguyendo su identidad étnica, como por ejemplo la reciente premio Nobel de la Paz, ¿eso tiene alguna connotación análoga a lo que tú estás insinuando? Es decir, a racismo encubierto. No, porque es una actitud defensiva de una leña subyugada. Y es lógico, es una identidad. Entonces, tampoco el que arguya en cuestiones de carácter étnico tiene una connotación positiva ni negativa. Depende del contexto. Claro. Bueno, entonces, tampoco va a otro argumento. Y sobre todo, que tenga un espacio. Lo que ha dicho, creí entender yo, es que había diferentes tipos de reivindicación nacionalista. Sí, pero no millón. No dijo que fuera mejor ni peor. Si tienes un espacio propio. Pero es bien acolación de lo de derechas e izquierdas. Parece que cuando la etnia se utiliza en una reivindicación nacionalista, automáticamente hay una connotación reaccionaria. Y no, porque tenemos la idea de la etnia y de la racismo moderna nacionalista. Un momento, vamos a ver. A ver, Tría si quiere terminar. El argumento de Rafael Arias Salgado, en alguna medida, da la razón a sus oponentes. Porque tú dices, el acceso a la comunidad europea solo está garantizado a través de un Estado. Exacto. Luego, es justo que las comunidades que quieren afirmarse reivindiquen un Estado, dado que el único medio, y yo estoy de acuerdo en eso, un Estado es la garantía de la existencia de una comunidad. Entonces, es lógico que una comunidad reivindique un Estado. Yo creo que ya no. Esto es lo que quería. Yo creo que ya no es así. Pero entonces, tampoco es válido para los que ya son Estados. Eso es cierto. Porque eso vale para unos, o no vale para nadie. Es el peso de la historia, o no vale para nadie. A ver, por lo tanto, tengo yo que establecer un poco el orden. Todos han hablado, además, cada vez una vez. Culón, ¿quién se cede la palabra de los dos? Son los dos que primero lo han pedido. Yo lo estoy pidiendo desde hace un ratito. Pues venga, culón. Gracias. Culón. Lizondo y amando. No pasa nada. No pasa nada. Si hay tiempo. Yo, precisamente, es justo lo que acaba de decir el señor Terriesto, y totalmente de acuerdo con su razonamiento, Arias Salgado nos da la razón. Los pueblos, las naciones, Galicia, Cataluña, Euskadi, Escocia, que no tenemos estructuras propias de Estado hoy. Si queremos participar activamente, ser sujetos activos, no pasivos, creadores de la comunidad europea, tenemos que tener estructuras propias de Estado. Y por eso, o sea, porque si no, no íbamos. Nuestro partido, por ejemplo, es favorable a Maastricht. ¿Por qué es favorable al proceso de Maastricht? Con toda la crítica, digamos, de déficit democrático, de estructuras, de control de los Estados, con todo lo que se podría llegar a hacer. Pero ¿por qué es favorable? Porque es, primero, es un proceso inexorable hacia donde camina Europa. Pero, segundo, porque estamos comprometidos a acelerar y tener estructuras propias de Estado para Cataluña, porque si no, no contaremos en la Europa futura. Este es el primer razonamiento que yo quería matizar. En cuanto a lo que decía Trías, efectivamente, en relación, por ejemplo, con Cataluña, y esto cada pueblo y cada contexto, tenía razón Beiras, cada contexto es muy distinto, pero sí que hay distintos planteamientos de nacionalismo. El nacionalismo catalán, históricamente, el catalanismo político ha sido un catalanismo, yo diría, de progreso, con matizaciones distintas, en nuestro caso, claramente de izquierdas, en el caso del catalanismo, yo qué sé, de Pujol, de un progreso muy moderado, de una derecha civilizada, pero y punto. Y lo importante es que el catalanismo político se ha planteado siempre como un movimiento de integración. O sea, en Cataluña, cualquier ciudadano que vive, que trabaja, que se siente, que ama este país, tiene futuro como ciudadano de este país. Nunca ha habido en Cataluña un planteamiento étnico. ¿Por qué? Porque la historia de nuestro propio país es un país de paso, es un país de marca, es un país internamente plural. De alguna manera, yo lo compararía con el... ¿Lingüístico sí? Que pregunto, pregunto, eh. Pero, como toda nación. Los que se incorporan, quiero decir, de fuera y entran... Sí, claro. ¿Lingüísticamente sí? Sí, sí, lingüísticamente sí. Mire, hoy, el 100% de los catalanes que han nacido en Cataluña y que ya han ido a la escuela en Cataluña, sabe el catalán y puede hablar el catalán, y normalmente lo habla, cuando, por una acción, no sé, legal o por lo que sea, lo sabe hablar. Es decir, que en cuestión de pocas décadas, en Cataluña, sin ningún trauma o con pocos traumas y pocos problemas, la lengua natural, normal, única, será el catalán. ¿Por qué? Pues porque sí que hay una incorporación a la lengua catalana. Aún, y aún, pervivirán durante, yo creo que siempre, pues, minorías lingüísticas diversas en nuestro país. Yo pondría, si me permites, el ejemplo de los Estados Unidos o del Canadá. O sea, en su formación, los New Canadians, en Canadá, los New Americans, a principios de siglo, gente procedente, pues, de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia, de otras partes del mundo, o de África, o de otros sitios, o de Japón, o de China, ¿no? Que fueron a América, poco a poco, fueron integrándose a un concepto de Estado, en el caso Estado-Nación, muy propio, aún conservando muchas veces, los hispanos, por ejemplo, aún conservando muchas veces su propia lengua. Pero, atácales el hecho de ser americanos. Atácales su bandera. Atácales su orgullo. Ahora, Coulomb, 20 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos pueden hablar, hacer declaraciones oficiales públicas, etc., en hispanos. Sí, sí, sí. Y en Cataluña también. En Cataluña también. En todo momento. O sea, el planteamiento que Esquerra Republicana hace de una Cataluña independiente, de la República de Cataluña, en el marco europeo. ¿Y en Suiza en cuánto se llama? ¿Qué planteamiento es? Es el planteamiento, precisamente, yo diría, este mismo símil, el planteamiento en que en Cataluña pervivirán, y en un futuro habrá nuevas migraciones del Magreb, o de otros puntos de África hacia Europa y también hacia Cataluña, pervivirán lenguas y culturas distintas, pero, ¿qué es lo que queremos conseguir? Que todo ciudadano que viva en Cataluña se sienta contento, orgulloso de este país y trabaje por este país. Este es el planteamiento, digamos, de un nacionalismo con valores universales. Un poco el nacionalismo, yo diría, que practica, y acabo con esto, que practica actualmente Clinton. Clinton ha planteado un proyecto en Estados Unidos de un cierto progresismo, con medidas sociales avanzadas, que yo comparto, con medidas económicas criticables en algunos aspectos, pero que generalmente hasta ahora yo comparto, y lo plantea desde una posición nacionalista americana, pero con valores universales y sociales. Este sería un poco el nacionalismo de izquierdas que yo defendería. El de Clinton. Efectivamente. Me siento muy identificado con él. Venga, venga. Lizondo llamando a mí. Yo me gustaría introducir un tema, porque además es que ha llegado un momento en el que, no quiero decir molesto, pero no me gustaría querer entender que resulta que hay nacionalistas que como ellos ya se sienten nacionalistas, pueden permitirse el lujo de excluir aquellos otros que consideren oportunos. Y ya son varias veces las que aquí en la conversación, por ejemplo, sí que lo has dicho, has dicho, se juntan todas las fuerzas antifascistas para hablar de las naciones de Galicia, Euskadi y Cataluña. Luego se vuelve a hablar y se habla de nación catalana, de nación gallega, de nación vasca y de Escocia. Bueno, pues vamos a ser un poquito serios y vamos a hablar de las naciones que existen en España y entre ellas reivindico naturalmente la nación valenciana por todo. Primero porque hemos tenido un modelo de gobierno federal durante más de cinco siglos. Porque además hemos tenido estatutos propios y leyes propias, fueros propios, que nos han permitido además aprender a como sabemos. ¿No? Es que lo que aquí estamos corriendo un poco es el peligro de decir... No, 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 perdón, eso es otra cosa, no, ni muchísimo menos. Eso simplemente, eso es un esclavismo, ¿de qué? Eso es un esclavismo, hombre, lo del país valenciano de esto, eso es un esclavismo, sucursalismo, de una ente que jamás ha existido, de una hipotética relación que puede haber con unos países catalanes que no existen ni han existido. En cuestiones domésticas. Bueno, no, yo no me meto en cuestiones domésticas porque esto es totalmente separado. Haces bien, entiendo que lo que tenemos que empezar es aprender a respetarnos a nosotros mismos y luego además darnos cuenta de que no estamos en posesión de la verdad, que hay nacionalismos de una forma y nacionalismos de otra que son tan nacionalistas. Porque aquí hay una... Aquí siempre estamos hablando de que luego nos vamos a unir. Siempre estamos hablando de alguna forma superior que nos vamos a unir en Europa o que nos vamos a unir en cualquier parte. Bueno, pues yo parto de una base, yo parto de un federalismo en el que sí quiero permanecer unido dentro de una federación, el nombre que os dé la gana, a mí no me molesta España ni me molesta Estado español como Estado federal dentro de esa federación. Y además tenemos experiencia para poderlo hacer y ese es el modelo de nacionalismo al que nosotros aspiramos en un principio. Nosotros no somos independentistas y aquí, pues quizás, cuando hablamos y dices bueno, yo soy gallego, tú eres gallego, yo no, tú eres catalán, yo no, dices, tú eres independentista, yo tampoco, porque aquí tendríamos que ver un poquito hasta donde llegamos el independentismo que nos surge cuando tenemos una nación, cuando tenemos una localidad, cuando tenemos un pueblo muy arregladito, con el esfuerzo de otros. Vamos a ver si aquí, cuando estamos hablando de que tanto se nos ha robado, estamos dándonos cuenta de dónde se espolia, de verdad, en qué forma, y a ver si resulta que se puede ser independentista, pero al mismo tiempo se quiere retener aquello que me dan otros. Entonces, juguemos de verdad, vamos a jugar y vamos a decir soy independentista porque soy autosuficiente, igual que rechazo lo español, rechazo también las ayudas que puedan venir de fuera. Vamos ya también a decir somos nacionalistas, somos federalistas, y estamos dispuestos a compaginar una cosa con la otra, y dentro de todos de ese Estado español que no nos molesta porque si no al final crearemos otro, cosa muy típica en España, deshacemos una cosa para hacer otra. Pues entonces dejaremos posiblemente ese Estado donde todos tendremos nuestra personalidad, nuestro autogobierno, pero siempre pensando en que en algún momento nos tenemos que unir, pues ¿por qué no nos unimos con aquellos que ya conocemos y estamos durante mucho tiempo? Pensando que yo no renuncio para nada a mi nacionalidad, a mi lengua, a mi historia, a mi cultura, y naturalmente muchísimo menos aquello que me corresponde hacer por mi tierra sin que otros lo hagan, que es también un tema que tendríamos que ver. A ver, ¿cómo he dicho? Una cita literal de tres líneas. Corta, estero, ¿no? Ah, tres líneas, venga, venga. Dice lo siguiente, es del libro que cité antes, no es un doctrinario sabio armado de una lista de criterios objetivos estilo Stalin quien debe determinar si una comunidad constituye o no una nación, sino esa comunidad ella misma. Exacto. Yo lo suscribo, por lo tanto, no tengo nada que discutir contigo a ese respecto. Amando de Miguel. No de otras cosas que dijiste. Te da la cita a eso. Amando de Miguel y eres algado. Estoy maravillado de estos que no se sienten españoles y que se comportan como el estereotipo del español, un vociferante que interrumpe, apasionado, y convendría que se distanciaran un poco. A los apasionados en Galicia somos muchos. Se distanciaran un poco de esta... La pasión no es una exclusiva de los españoles. No dejar hablar, eso de no dejar hablar al otro... Yo dejo hablar. Eso es muy español, hombre. No. Sí. Y aquí hay unos que parecemos ingleses. El parlamento casi a cantazos y sin... Bueno, Amando está intentando reivindicar la posibilidad de hablar y yo se la voy a dar. Una de las ventajas... Agrede dialécticamente, eso vale para todos. Ni dialécticamente tampoco. Todos se agreden dialécticamente. Bueno, un inconveniente y una ventaja de no ser nacionalista es este precisamente, que se deja uno avasallar por estos apasionamientos, porque la desventaja... Pregunta eso a Felipe González. La desventaja y la ventaja consiste en que un nacionalista, por definición, ya tiene resuelto el problema al plantearlo. Es decir, Coulomb no tiene más remedio que defender la independencia de Cataluña y yo la puedo defender y en cambio él puede, no puede, no defenderla. Quiero decir que un nacionalista está atrapado. Y tú también. No, no. Un nacionalista está atrapado. Cuando habla ya se sabe lo que tiene que defender porque, digamos, está polarizado en una dirección como se puede ver en esta discusión y que... Pero déjame hablar, que yo no te he interrumpido a ti que parece... Voy a tener que poner orden en las intervenciones y cosas que me molesta muchísimo. Lo que más me puede molestar. Es lo que te digo, que eres un español que interrumpen. A ver si dejan ustedes... Sí, sí. Tanto en el caso de Beiras como en el de Jurón, ninguno de los demás ha intervenido mientras ellos hablaban. De modo que vamos a dejar que los demás terminen. A verán. Los ingleses... Estoy acostumbrado a tener que defenderlo. Pero no es el caso en este programa. Sí, sí. Bueno, hombre, a mí me recuerda la historia aquella vasca del cura... Una cuestión fecadera es que no dejar hablar a los demás. Que le preguntaban por el serboni y el cura naturalmente era partidario de luchar contra el pecado. ¿Qué otra cosa puede hacer un cura sino estar en contra del pecado? ¿Qué otra cosa puede hacer el nacionalista sino luchar por su nación, lógicamente, por su independencia? A ver si es bueno. Ahora, en esta lucha lógicamente hay una agresividad como se puede ver incluso en esta discusión y en general en todas las discusiones con los nacionalistas que son naturalmente agresivos. No. Es una falsificación. Aunque me interrumpa. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos sometemos disciplinariamente a tu arbitraria. No, es que no es mi costumbre pero voy a tener que acabar imponiendo orden. Cosas que es malo para el programa y sobre todo yo les pido a los espectadores que son los que nos oyen y los que nos ven. Pero perdón, me está dando la razón porque está lanzando unas acusaciones que yo pienso que no son. Sí, pero es un programa largo donde cada uno interviene y Esmirgrime sus argumentos. Ha estado callado, ha estado callado Amando de Miguel y los demás mientras ustedes hablaban. Y va a estar callado cuando ustedes hablen. No, por favor, respétenos tú. Sí, pero no, además de pedir la palabra ha sido interrumpido diez veces. Solo hay que ver luego los vídeos. Yo no te he interrumpido nunca. Ha estado callado. Esa, repito, es la ventaja del que no es nacionalista. Que puede entender al nacionalista. Es decir, yo puedo entender la independencia de Cataluña. Es más, me encantaría que Cataluña fuera independiente. Pero la misma grandeza de ánimo no se ve en un nacionalista porque, como digo, está polarizado a su único objetivo y naturalmente es excluyente y al final naturalmente es violento. y eso es lo que lo que a mí me preocupa como español o como ciudadano del mundo. Yo no sé cuál es mi punto de vista en esto. Me preocupa el sufrimiento de la gente. Si el ciento por ciento de los miembros de una nación quisieran su independencia, no suele haber problemas en estos casos. Yo no sé Finlandia, pongo por ejemplo. No suele haber problemas. El problema en el caso español que es el que tenemos todos dentro aunque hablemos de otros países es que no se produce ese ciento por ciento. Y entonces ¿qué hacer con la minoría dentro de la minoría? Porque es evidente que los partidos políticos aquí representados nacionalistas son a su vez minoría no ya dentro de su territorio sino dentro del conjunto de fuerzas nacionalistas que hay otras varias o puede haber otras varias. Y hay otras personas que ni siquiera son nacionalistas. No todos los gallegos o no todos los vascos o no todos los catalanes o valencianos son nacionalistas. Y los no nacionalistas comprendemos y entendemos la cuestión de los nacionalistas y también entendemos esa otra cuestión que ellos al estar polarizados no lo entienden porque creen que todos van a pensar como ellos. Y eso es un poco totalitario en el sentido menos político y más literario de la expresión. Termino con esto cuando dice Coulomb estamos a favor de Mastrique porque eso es inexorable hombre eso es inexorable más inexorable que haber estado en España la monarquía española durante centurias es decir porque se acepta una inexorabilidad futurible y no se acepta acepta otra inexorabilidad real como ha sido la que se ha tenido. Claro a una inexorabilidad se le llama proyecto de futuro y a la otra se le llama fuerzas de ocupación pero eso es un juego lingüístico un poco perverso. ¿Has sacado? Yo para comentar un poco lo que había dicho el profesor Trías y el propio Ángel Coulomb yo creo que la lógica formal con la que discurrimos fundamentalmente los occidentales no siempre coincide con la realidad entonces la argumentación de que efectivamente se requeriría un Estado para poder participar en el proceso comunitario podría desprenderse de la tesis y de la realidad de que la comunidad europea se organiza como una unión de Estados o como una asociación de Estados luego lo lógico es que todos los movimientos nacionalistas aspiren a convertirse en Estados para poder participar en el proceso de construcción comunitaria eso es la lógica formal pero claro eso entra en contradicción con lo que es la realidad la realidad no se hace nunca unilateralmente sino que contribuyen a formarla pues una suma y una complejidad de factores y por lo pronto en la comunidad europea están los otros estados por lo pronto que ya es un elemento determinante de lo que puede ocurrir con España y de lo que se le puede aceptar a España y de lo que no se le va a aceptar a España porque evidentemente los otros también hacen esa realidad comunitaria yo no pretendía discurrir sobre el terreno de la lógica lo que pretendía era conectar la organización nuestra como Estado de las Autonomías con la participación e integración en una unidad política de los diversos nacionalismos y regionalismos que constituyen España con el proceso de construcción comunitaria yo creo que el Estado español tal y como está organizado permite la participación de las regiones y de las nacionalidades en el proceso de construcción comunitaria porque el Estado de las Autonomías está dando lugar a una distribución del poder real en España viene determinada por la fuerza de los votos y por la fuerza de la realidad porque eso es un sistema libre y eso es un sistema democrático entonces lo que yo rechazo como tesis es que no se pueda participar en el proceso comunitario más que como Estado independiente se puede participar en una realidad como la contemporánea en el proceso de construcción comunitaria a través de España y a través del Estado español porque España es la unidad política plural organizada para dar cauce a eso pluralismo que está participando en el proceso de construcción comunitaria y al decir esto no estoy valorando estoy tratando de describir la realidad más o menos acertadamente no lo sé no trato de valorar si esto es bueno o es malo si debe ser aceptado o no lo que creo es que la realidad española y la realidad europea se están construyendo de esta manera y es de tal fuerza tiene tal fuerza el proceso o menos creo que tiene tal fuerza el proceso democrático el proceso de libertades el proceso de confluencia comunitaria no solamente por una voluntad política sino por un conjunto de factores internacionales económicos y sociológicos y desarrollo tecnológico etcétera etcétera que esa realidad que hoy podemos describir la valoración es libertad de cada uno esa realidad que hoy podemos describir razonablemente pues es la que probablemente se va a imponer la que probablemente se va a imponer cómo se puede construir una comunidad europea con 150 regiones se puede pensar razonablemente que un país como Francia un país como Inglaterra a pesar de que tiene una diversidad interna con Escocia y con Gales incluso la actual conformación del Estado Español de España comunidad política de verdad es razonable pensar que se va a descomponer esa realidad para dar paso a una organización comunitaria basada en 150 entidades entre comillas naturales yo lo veo se puede decir que va a ocurrir pero en fin no deja de ser una descripción o un pensamiento totalmente alejado de lo que está siendo en estos momentos el proceso real y el proceso real va por donde va va por donde va con sus dificultades y si Maastricht tiene dificultades la Unión Monetaria tiene dificultades no es precisamente porque estemos en una crisis económica sino porque el proceso de construcción comunitaria tiene ante sí mismo ahora mismo un reto que es la traslación de soberanía efectiva para regir la comunidad europea como una Unión Monetaria vamos y esa es la realidad ¿no? Coulomb y Veira se quieren hablar vamos a hacer una pausa e inmediatamente continuamos señor Ruiz yo quisiera llevar un carnet donde diría John Goruz y Dígoras Guerricaveitia hijo de José Tomás y de Juana nació en Amorvieta el 3 de mayo de 1936 nacionalidad Vasco ¿Usted colabora con ETA? este lunes a las 11 y media de la noche La boca del lobo en Antena 3 Televisión La boca del lobo La boca del lobo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy posible. Gracias. En este caso yo no puedo resistir la tentación de decirle a Rafael Arias Salgado. En el caso que yo creo que será posible de que en Cataluña se dé... Hablo de mi país. En el caso de que en Cataluña un día próximo se dé una mayoría absoluta de diputados que queremos la independencia de nuestro país... Y que en legitimidad de nuestro mandato electoral en esta hipótesis... Desde el Parlamento de Cataluña que es la sede de la soberanía del pueblo de Cataluña proclamamos pacífica y democráticamente la independencia... Igual lo que se ha hecho en Eslovaquia. Igual lo que se ha hecho en Eslovaquia. ¿Qué haría un futuro gobierno español... Un momento, un momento, por favor, señor... Sí, sí, sí. ¿Qué haría... Yo me imagino que... Y quiero entender que él como demócrata y uno de los protagonistas en la etapa primera de la transición... Aceptaría como demócrata español esta posición que hubiéramos tomado los catalanes. Y esto va conjuntado con una de las afirmaciones que hacía en relación a la Comunidad Europea. ¿Cómo es posible que nos pudiéramos arreglar 150 regiones europeas con estructuras propias? Es que no son 150. Son, imagínate, los Estados Unidos de América del Norte. Por poner otra vez el símil con Estados Unidos... Bueno, pues no alarguemos... No, no, ya acabo enseguida. Está bien planteado. Tienen unos 50 y... ¿Cuántos son? 53 estados? 52 o 53 en este momento, ¿no? 53, no. Muy bien, Estados. Europa puede tener tranquilamente a la Comunidad Europea ampliada. Y con los nuevos Estados que podamos ser un día, unos 50 y pico de Estados. Y funcionar como unos Estados Unidos de Europa. Y este sería el marco del acuerdo que plantearíamos. No, alarguemos hacia Estados Unidos. No, era otra pregunta que quería hablar. No, pero la pregunta complementaria para que con la pregunta de Salgado discuten ustedes si quieren. Pero iba a decirle. O sea, que usted plantea la hipótesis sobre la base de mayoría absoluta en el Parlamento de la Comunidad Europea Catalán, independentista, sin referéndum a España o sin referéndum al resto del país del Estado español y sin referéndum a los catalanes. No, no, no. Solo parlamentaria. No, no, planteo en esta hipótesis, planteo una primera parte que es una mayoría absoluta de diputados. Sí, sí, lo de Slovakia. Sí, sí, sí. Lo de Slovakia es de Slovakia. Un momento. Donde hay problema con eso, por cierto. Sí, sí, pero me permite, se lo explico. Por eso no, no, por eso es que quiero... Sí, sí, quiero precisarlo y me parece bien que me lo especifique, ¿no? Yo pienso o planteo la declaración unilateral de independencia a partir de una mayoría parlamentaria, pero esto moralmente, de alguna manera, nos exige, y lo haríamos, de plantear inmediatamente un plebiscito, un referéndum, para que, en un punto concreto y muy claro, los catalanes, después de esta proclamación unilateral de independencia, a partir de la legitimidad de nuestra mayoría parlamentaria, digan sí o digan no, frente a España y frente a Europa. Este sería el planteamiento. Evidentemente, no un planteamiento en España, porque no tiene sentido. Actuaríamos a partir de nuestra propia legalidad, legitimidad, creando nuestra propia legalidad. ¿Qué querían hablar ante los espectadores? Venga, ahora es hola. Bueno, en principio, podría decir que pronunciarse sobre una hipótesis imposible es absurdo. No es imposible, el día que haya mayoría lo haremos. Tú consideras que es posible y es valorativo, yo considero que es imposible y es igualmente valorativo, y por tanto nos encontramos con dos valoraciones contrapuestas. Pero yo acudiría a otro argumento para no eludir la contestación. Yo no concibo que se pueda ser demócrata sin al mismo tiempo defender el Estado de Derecho. Es consustancial a la democracia el Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho sin democracia y sin democracia no hay Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho exige el más absoluto respeto a la Constitución, por principio. Se puede plantear la reforma de la Constitución. Pero lo que no se puede plantear es una opción. No se puede plantear una opción. Se puede plantear ideológicamente y programáticamente. Pero no se puede realizar, no se puede ejecutar una opción que no cabe en la Constitución. El nacionalismo catalán, en su representación mayoritaria, tuvo una participación decisiva en la elaboración de la Constitución y en la elaboración del título octavo de la Constitución, que es el que da causa al Estado de las autonomías. El nacionalismo catalán mayoritario, que constituye y se integra en la unidad política que llamamos España, que se organiza en forma de Estado de las autonomías. Tenemos la Constitución que tenemos votada mayoritariamente por el pueblo de Cataluña. Cualquier opción política que implique una modificación de la Constitución habrá de plantearse, justamente, llevando ante los electores la reforma previa de la Constitución. La reforma previa de la Constitución. Porque si no, lo que tú llamas legitimidad o vuestra propia legalidad no es nada más que una situación de hecho. Yo no sé cómo se puede reaccionar frente a una situación de hecho de ese tipo, por eso, sobre eso no me pronuncio, porque considero que es una hipótesis imposible. Lo que sí digo es que cualquier modificación de la realidad constitucional española tiene unos cauces. Y si te sales de esos cauces, habrá que aplicar la legalidad que prevé que ocurre cuando uno se sale de los cauces. Eso es lo propio del Estado de Derecho y es lo propio de la democracia. Y yo no puedo, hoy, dar otra respuesta. Sería absurdo que yo diera otra respuesta. Por consiguiente, lo que se plantea a través de los cauces constitucionales yo lo voy a aceptar. Yo creo que el pueblo catalán se autodeterminó en favor de la unidad de España a través de esta Constitución, mediante la participación en el proceso constituyente y mediante la aprobación en referéndum de la Constitución. Y hay que respetar ese procedimiento para cambiar esa realidad. Y si no se respeta, pues no se puede cambiar esa realidad. Veiras, porque si no, se convierte todo esto en diálogo y no lo hablamos de más. Bueno, vamos a ver. Veiras, son todos ustedes. Voy a ser lo más breve posible, pero clarísimo. En primer lugar, a tu intervención, Rafael, me da la impresión de que vuelvo a estar en presencia de un ejemplo de esa clarización de la Constitución como si fuese la Biblia o el Tatmúd. No es un texto sagrado, es un texto político. Y se acabó. Y si en cualquier, en una comunidad autónoma, sea Galicia o Cataluña, después de unas elecciones democráticas con arreglo de la Constitución, la absoluta mayoría está por unas tesis independentistas y se hace un plebiscito, eso es constitucional. Este o no en la letra de la Constitución. Y si no, la conviertes en un Talmud y así vamos mal. Vamos mal. Podemos acabar como en Yugoslavia, precisamente. Y no como en Eslovaquia y República Checa. Segundo lugar, dar también la idea, obtener la convicción de que es impensable la desintegración del actual Estado británico, bueno, pues supongo que sería lo mismo que pensaban los últimos Césares romanos en vísperas de desintegración del Imperio Romano. Es así de simple, la historia es así. Y no hay status quo eternos. Y por lo tanto, lo que cuenta es, si unos ciudadanos sean unas clases sociales, en cuestiones de clase, sean unos pueblos en cuanto a su identidad, van por un camino y llegan a un determinado punto. Y quien se pretenda oponer a eso, no tiene más vía que la fuerza. Y por lo tanto, cae automáticamente, en este caso sí, en la violencia. Y yo quería hacer una breve apostilla, algo que dijo Amando. Porque Amando a veces, pues lo conozco muy bien desde hace muchos años, hablando que no damos mucho trato, y a veces le gusta mucho hacer así muy calmadamente el papel de provocador. Lo hace muy bien. Y incluso con aires de yuppie, aunque no es un yuppie. Pero lo que dijiste es muy grave. Esa idea, supongo que los espectadores y los telespectadores, pues lo tienen claro que es un juego, ¿no? Pero si no lo que dijiste, algo así como que fatalmente en un nacionalista hay un violento, y acaba siendo violento, es lo mismo que los grupos dominantes dijeron siempre los movimientos obreros, lo mismo que decía el Pentágono de los comunistas, y lo mismo que decía Hitler también de los comunistas, antes de decirlo de los judíos. Es muy grave, porque en el fondo, tú no lo piensas, no sé, si no, no te lo diría, pero en el fondo es un pensamiento profundamente fascista. Es decir, los nacionalismos son defensivos por naturaleza. Y lo que pasa es que tú tendrías que preguntarle al pueblo gallego, y sobre todo a los de abajo, cuántos decenios, y ya no digo siglos, llevan soportando una forma de violencia, que es una violencia de las instituciones que tienen fuerzas armadas, etcétera, etcétera, y una legalidad hecha por quien corresponde, que se les está imponiendo sistemáticamente, y que además, a través de un mecanismo de alienación, que tú como sociólogo conoces perfectamente, puede dar lugar a que vote incluso lo contrario de lo que quieren. O es que tú consideras que el régimen vigente hoy en el Estado español, y en cualquiera de los estados europeos estos de por aquí, es profundamente democrático, o es una de las formas de democracia posibles hasta ahora, pero que hay muchas cosas que no son en absoluto democráticas, como por ejemplo, que Felipe González diga que quien está contra Máster está contra España o es anti-español, un presidente de gobierno, como dijo públicamente, o que por ejemplo se niegue rotundamente que se pueda defender la autodeterminación cuando al mismo tiempo el Estado español suscribe la Carta de las Naciones Unidas y no sé cuántas cosas más. Eso es un comportamiento ideológicamente, una posición y políticamente un comportamiento democrático. Tú que eres sociólogo, ¿te crees que la gente toda que vota un determinado partido de la derecha o un partido de Estado que tiene todo un aparato de propaganda en Galicia es porque realmente suscribe esas tesis? ¿O no hay mecanismos de alienación? Pues mira, los mismos mecanismos de alienación que hay en los comportamientos de clase social, los hay en los comportamientos de un pueblo entero, más cuando es un pueblo realmente colonizado, digámoslo así, ¿eh? Como es... Ahora estamos en esta banda, pero, en fin, acabo, lo digo sin ninguna intención agresiva, pero es que realmente te pasaste un poco, ¿eh? Te pasaste un poquito. A ver, no, Amanda es que había lamentado el día, pero no pasa nada, y hay tiempo. Amanda, Lizondo y Trías. Amanda. ¿Hombre, no es intención agresiva y me compara con Hitler o no sé qué cosas? No, digo que llevado a las últimas consecuencias... Aquí la única realidad es que a mí me pusieron en la cárcel los nacionalistas españoles y me echaron de Cataluña los nacionalistas catalanes. Es decir, que yo sé muy bien lo que es la violencia de los nacionalistas y no me vengas con macanas. Que lo sé muy bien y yo no he sido violento con nadie. Yo tampoco. ¿Sabes? Pero yo sí he sufrido la violencia, la violencia de los dos nacionalismos. Que, por cierto, se enfrentaron en una guerra civil y no queremos que haya más guerras civiles. Bueno, corramos... Dejamos este asunto personal. Un momento, déjame. Bueno, yo sigo porque no quisiera transformar esto en una cosa de alegatos personales. Vamos a ver, la situación española es, y en general mundial, pero vamos, referida a España, vuelvo a la carga. El nacionalista, con todo el legítimo derecho, mira primero el interés de su territorio y luego todo lo demás. ¿Me parece muy bien? Me parece... Sí, sí, me parece muy bien. Estás equivocado. Pero... Bueno, es su opinión. Venga. Es mi opinión. Estaré equivocado, pero es lo que yo pienso. Venga. Yo creo que el nacionalista, repito, mira primero su territorio y además debe ser así, porque así se organiza la vida y repito, entiendo que en España hay nacionalismos y que se ocupen de su territorio como como algo, como primera preocupación. Ahora, la paradoja que tenemos en España, y no sé cómo lo resolvieron esto los constituyentes, es que un partido político expresamente diga que es nacionalista, es decir, que se ocupa fundamentalmente de los problemas de su territorio y luego se ha lugar de todos los demás y ese partido político puede tener diputados en el Parlamento español y eventualmente puede llegar a participar en un gobierno español. Y yo pregunto esto. ¿Es una contradicción? Porque ese partido nacionalista debe estar buscando la independencia de su nación y no puede participar en un Parlamento español y menos en un gobierno español. A mí eso me resulta escandaloso. Por eso me parece absolutamente coherente, señor Coulomb, cuando pides la independencia de Cataluña. Está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, algunos parientes suyos lo que quieren es también gobernar en España, pero por definición no pueden gobernar en España porque tienen que estar procurando la independencia de su respectiva nación que no es España. Y el juego en el que estamos en estos momentos, y todo el mundo está de acuerdo, en que va a ser imposible gobernar España en los próximos meses si no es con los vascos y los catalanes en el gobierno español. Eso es una aberración. Porque ¿qué juego es este? Por un lado, tienen un partido que lucha por la independencia y otro partido, se distribuye los papeles, que está en el gobierno español. Hombre, esto es demasiadas ventajas. Esto, el resto de los españoles, lo ven como una inmensa tomadura de pelo. Igual que ven, ya se le ve el plomero cuando usted dice, habla ya de una nación catalana y que va, digamos, a domesticar a estos valencianos que van a ser la izquierda republicana de ustedes, porque van a querer lo que ustedes quieren ahora de España, que quieren ser independientes de esa gran Cataluña y de esos países catalanes. Si ya no les dejan y no han empezado, ¿qué será cuando manden? Pero además, ¿qué quieren? ¿La independencia de Cataluña y también mandar en Madrid? Hombre, no, eso es excesivo. A mí me parece muy bien los independentismos, los nacionalismos, pero cada uno en su territorio. Si uno es nacionalista de ese territorio, que luche democráticamente, naturalmente, por la independencia de ese territorio. Pero que no se repartan los papeles y tengan, no haya un partido aquí y otro en Madrid, no, no. Una facción del partido gobernando en Cataluña y otra facción del partido gobernando en Madrid. Eso no puede ser. A mí esa situación del nacionalismo periférico español me pone nervioso. Yo estoy a favor de la independencia del País Vasco, de Galicia, de Valencia, de Cartagena, del que quiera independizarse, que se independice. Pero que no intente gobernar España porque no son españoles, por definición. Es interesante. Perdón, Valvin, ¿puedo hacer? Sí, yo quería... Felipe González no está, al mismo tiempo que es presidente del gobierno del Estado español, no está en el Consejo de Ministros, es decir, el gobierno de Bruselas de la Comunidad Europea? No es para el amor de Dios. Ah, no, no, vamos, a ver. Eso es otra historia. Lizondo, 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 para ti, Lizondo. Yo oía que el señor Colón me explicaba y decía que los españoles, como buenos demócratas, respetarían nuestra voluntad y nuestra mayoría cuando llegue el momento de la independencia. Bueno, pues empiece usted a respetar también la voluntad de los demás. No existe ningún movimiento catalanista en Valencia que, como vulgarmente se dice, se haya comido una rosca. Y con esa sucursal que usted ha puesto ahora allí, en mi tierra, bueno, pues yo me gustaría verlo en las próximas elecciones generales para ver qué catalanismo existe en Valencia. Mire usted, la gente de Alicante, de Castellón y de Valencia, toda la gente del reino de Valencia, no se siente catalana. Y usted habla y dice, ¿nos entendemos con la misma lengua? No. Nos entendemos con una lengua que ustedes han copiado de la lengua valenciana, que es la que ha tenido el siglo de oro, y que ahora pretenden elevarla y pretenden sojuzgar a otra cuando nosotros no nos hemos metido con ustedes. Perdóneme. Y yo le digo, me entiendo con los catalanes, me entiendo con los mallorquines, me entiendo con los italianos, me entiendo con los rumanos y me entiendo con los portugueses. Y cada uno habla su propia lengua y son independientes. No cuenten ustedes esa serie de historias que de verdad no merece la pena. Y mire usted, hay otra cosa muy importante. La estructura social de Cataluña, mejor o peor, y yo no puedo, no quiero decir que sea ni peor que la valenciana ni mejor. Lo que digo es que es totalmente diferente. En nosotros no entendemos la figura del hereu, como la entienden ustedes. No nos parecemos absolutamente nada en las explotaciones agrícolas que usted ha dicho que somos iguales. No nos entendemos en nada. Usted, la estructura comercial valenciana es muy diferente. Y bueno, nos une el deseo de que el tren de alta velocidad pase por el Mediterráneo. Menos mal. Y con los murcianos, oiga. Menos mal que en Zunelli. Y con los murcianos y con otra serie de cosas. Pero mire usted, nacionalismo, nacionalismo exacto. Y lo mismo me da, amigo Veiras, en una forma o en otra. Izquierdas o derechas, no. Yo quiero decir que nacionalismo, nacionalismo, puede dar, es aquello que puede dar respuesta a las demandas sociales actuales. Y Esquerra Republicana de Cataluña no da ninguna respuesta ni en Alicante, ni en Castellón, ni en Valencia. Entonces, además, yo le pediría a usted, porque usted dice, catalanes y valencianos podemos hacer muchas cosas en común. Yo le digo a usted, naturalmente. Lo mismo que con los murcianos, lo mismo que con otros más. Pero le digo, solamente haremos cosas en común cuando ustedes eliminen el imperialismo que les domina. Se den cuenta de que somos una nación con una cultura propia y no intenten apropiarse. Porque de verdad, en algunos momentos, yo se lo digo con sinceridad. Yo tengo primos hermanos catalanes. Tengo íntimos amigos en Cataluña. Yo respeto mucho a los catalanes. Los quiero, pero no les tolero que se introduzcan en mi personalidad, en mi tierra y en mis costumbres. Y mire usted, la paella es paella valenciana. Y el misterio de Elche es un acto extraordinario, el mejor que existe de música sacra del mundo. Y es valenciano, es de Elche. Entonces, respeten ustedes cuáles somos. No, si lo hicieran ustedes, si lo hicieran ustedes y usted pretendiera eso, no hubiera hablado de que la nación catalana comprende. La nación catalana comprende lo que comprende. Y es más, si giráramos a la historia, veríamos que Aragón llegaba al mar, que Tortosa se incorpora muy deficitariamente, que luego existen unas distintas y que, bueno, mire usted, la historia no se puede cambiar. Había una corona de Aragón. No existía una mar catalana. No existía una confederación catalano-aragonesa. Existían una serie de pueblos que se unieron por sí mismos y por un rey que supo darle a cada uno su forma de gobierno independiente. No inventemos una historia, dejemos la que está. Nos llevaremos bien, pero respetándonos. Y el principio, el principio de todo, vuelvo a repetir, es que nosotros queremos que vengan todo cuanto quieran allí. Y nosotros queremos seguir yendo, pero naturalmente con ninguna etiqueta. Con ninguna etiqueta. Y únicamente, si usted me quiere hacer una pregunta, quería solamente matizar un poco, porque yo creo que no he hablado demasiado. Solamente una cosa que ha dicho el señor Arias y que yo me ha notado y que verdaderamente es muy importante, porque parte de lo que nos está sucediendo es, porque él ha dicho, determinadas las regiones fuertes no pueden no ejercer un poder político. Yo esto lo he tomado por dos partes. Una, que no pueden dejar de ejercer un poder político porque por sí mismas lo son. Y porque si no son todas las que ejercen el poder político y la ejercen solamente una o dos, crearemos una desviación de poder irracional y lógica, como está sucediendo. En la que hay determinados privilegios para determinadas nacionalidades y sin embargo otras no los tenemos. Estoy de acuerdo y espero que mi pueblo también esté de acuerdo para darse cuenta que la fuerza la necesitamos imprescindiblemente. Para bien de todos, entre ellos, incluida España. Un momento. Para alusiones es que son todos, porque como ha ido aludiendo cada uno... Sí, es que siempre hay alusiones. Siempre hay alusiones. Si voy por alusiones entonces se convertirían en diálogos. Yo digo, era el turno de Trías. No sé si por alusiones quería dejar hablar con un periódico o no. Quiero hablar Trías. Hablas Trías y lo culo. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos a favor del Estado de Derecho. Pero bueno, como también aquí se ha dicho, el Estado de Derecho que en alguna medida significa el respeto a la legalidad vigente. El Estado de Derecho, como su nombre indica, es atenerse al derecho. Claro, establecer el derecho o el Estado de Derecho por encima de derechos considerados fundamentales. Y me parece, pues en fin, los derechos fundamentales son una serie de derechos de los individuos y una serie de derechos de los pueblos. Entonces, a mí me parece que por encima del Estado de Derecho está el derecho a la autodeterminación. Claro, que para el ejercicio del derecho a la autodeterminación deba exigirse el consentimiento del que no se autodetermina, entonces prácticamente sería imposible, a no ser que nos encontrásemos con casos de extremada generosidad que la historia no los contempla, pues no sería posible el derecho a la autodeterminación. Es decir, que a mí me parece que en el caso de que Cataluña, pues a través del Parlamento y después de un referéndum, proclamase su libertad, su voluntad de ser independiente, desde luego, pues que la Constitución española, que eso requeriese una modificación de la Constitución española y un referéndum en el pueblo español, me parece que sería pues tanto como decir que el derecho a la autodeterminación es papel mojado, ¿no? Claro, siento que no esté el representante de Unión Valenciana, me parece que se llama, ¿no? Sí, sí. Puesta la ventura. Claro, yo creo que, no, tampoco voy a sustituirme en la intervención de Coulomb, ¿no? Creo que en este momento Esquerra Republicana de Cataluña no tiene ninguna reivindicación imperialista, pero sí, pero todo tiene un proyecto nacional. Un proyecto nacional de su nación. Un momento. Los proyectos nacionales son dinámicos. Los proyectos nacionales no están dados para siempre, no existen desde que apareció el mundo. Claro, los proyectos nacionales tienen que basarse en una cierta realidad, evidentemente, si hubiese un proyecto nacional catalán que pensase pues unir a Bosnia y a Cataluña, pues sería descabellado, porque desde luego Bosnia y Cataluña no tienen nada en común. Ahora bien, yo creo, usted dirá que no, entonces... No, no, hombre, se quejan de unir España, que resulta que es natural en Valencia. Mi opinión es que hay ciertos elementos, hay ciertos elementos que unen a Cataluña, el país valenciano, que sea que no le gusta a usted, y evidentemente, y ya que usted diga Reino de Valencia y otros digan País Valenciano, esconden Reino de Valencia. La realidad histórica. Bueno, sí, fue un Reino de Valencia. Y además, no, no, perdone, y no está derogado, sigue teniendo el título de Reino de Valencia, pero la falta del poder político del que hablaba el señor Arias nos hizo que la Constitución se tergiversara al nombre. Desde luego, si llegásemos... Es la primera vez que interrumpimos. O sea, que usted lo que propunda es que volvamos rey de Castilla, de las dos Sicilias, de Aragón, señor de Molina, rey de Valencia, o de vaya a cabo. España no es un reino. España es un reino. Pero una de dos. Vamos a ver. Bueno, yo quería acabar, entonces decía que... Valvira has dicho que después iba yo por algo. Hay un proyecto nacional catalán que puede pensar en un día reunir en una única comunidad aquellos países que tienen ciertas afinidades y algunas las tienen. Yo creo que eso es compatible y me parece con que eso no debe ser el fruto de una imposición, sino de un consenso de las comunidades en cuestión. A ver, Julio, me parece muy legítimo defender eso. Justo con lo último que decías, Trías, fruto, en todo caso, de un consenso. Yo he dicho antes que haría una sola intervención en relación con las afirmaciones hechas por González Lizondo, pero es que claro, con muchas alusiones a algo más tengo que decir. Con todo mi respeto, González Lizondo, pero has dicho una sarta de barbaridades desde mi punto de vista, históricas, científicas, culturales y nacionales, que mejor no contestarlas. No, 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 es que lógico, no tiene razones. Te he escuchado y me gustaría que me escucharas. Normal, normal. Nuestro proyecto nacional, como decía el profesor Trías, fruto será en todo caso de un consenso. ¿Cuándo se dé? Sí se da. Y si no se da, no se dará. Pero nuestro proyecto nacional es un proyecto que abarca lo que es el conjunto de la nación catalana, que es, por favor, González Lizondo, escúchame, yo te he escuchado. Eso no, está en antiguo. Que es el conjunto de los pueblos que hablamos una misma lengua, tenemos un mismo sentimiento, algunos, y que de alguna manera se ha desarrollado de distinta forma. Nosotros creemos que los que se llaman países catalanes o nación catalana, país valenciano, las leyes baleares impicciosos y Cataluña forman la misma nación. Es nuestro proyecto nacional. Y tú no estás de acuerdo. De acuerdo, pero nosotros sí, por eso trabajamos. En el país valenciano, nuestro partido, tiene una propuesta, muchas más, pero tiene propuestas concretas, no solamente para el tren de alta velocidad, y para la agricultura y para la industria, sino, por ejemplo, en decir, y eso sabes que es verdad. Yo te agradecería cuanto menos, es solamente 15 segundos, te agradecería cuanto menos que utilizaras la expresión de nuestro estatuto de autonomía, cuanto menos. Porque a mí me insultas cuando me hablas País Valenciano. Utiliza Comunidad Valenciana, cuanto menos. Pero el estatuto habla de Reino de Valencia. Cuanto menos. Sí señor, sí señor, y lo recoge, claro, claro. Habla de Comunidad Valenciana. Claro, claro que lo recoge. A ver, no te insulto en absoluto, ni es mi intención. Pues por favor, comunidad. Yo hablo de, hablo de, mira, hablamos de gente de Valencia y gente de Cataluña. Muy bien, de acuerdo. Son dos naciones, me parece muy bien. La gente de Valencia y la gente de Cataluña, que para mí son la misma nación, tenemos, y en nuestro partido, como proyecto nacional, en Valencia, en el conjunto de las comarcas y regiones del País Valenciano. Por ejemplo, una propuesta muy clara en decir, tenemos un mismo problema que en Cataluña y que en las Illas, que en las Illas Baleares y Pitiusas. Que hay un espolio económico importante por parte del Estado español, de 6-700.000 millones en el País Valenciano, en Valencia, de casi más de un millón, de un billón en Cataluña, de 112.000 millones en las Illas Baleares y Pitiusas. Y tenemos un programa político para contrarrestar esta posición, por la vía del concierto económico, el debate sobre la financiación, etc. ¿Aclarado esto? Ya no voy a referirme más a esta cuestión. Tres pequeñas cuestiones que se han planteado en relación con la intervención que había hecho previamente. El derecho de autodeterminación. Profesor Trías. El derecho de autodeterminación aparece en un primer texto internacional, que es la Sociedad de Naciones y la Carta de las Naciones Unidas, posteriormente, como mecanismo para liquidar los imperios coloniales que existían en esa época. El derecho de autodeterminación, considerarlo por encima del Estado de Derecho, es una opinión perfectamente respetable. Pero no se aplica en ningún país civilizado del mundo. El derecho de autodeterminación, cuando se reconocen las constituciones, tiene un cauce de ejercicio. Y hay constituciones que no reconocen el derecho de autodeterminación a una de las partes de su territorio. Y el principio del Estado de Derecho como mecanismo de organización de la convivencia en libertad, es mucho más importante que el derecho de autodeterminación. Desde el punto de vista de los derechos individuales y colectivos, el derecho de autodeterminación no está inserto en el proceso histórico de la lucha por las libertades. En ninguno de los grandes textos revolucionarios aparece el derecho de autodeterminación. Eso es un invento que va a aparecer. La revolución francesa, el Bill O'Reich, ninguno de la historia de la cultura europea. Es un invento norteamericano. El derecho de autodeterminación es un invento norteamericano. La declaración de independencia de los Estados Unidos empieza cuando en el curso de la historia tal tal un pueblo siente que se debe separar. Pero están diciendo lo mismo. O sea, no le llama derecho a la autodeterminación. No, pero dice que es americano. La declaración independencia de los Estados Unidos no se plantea ese problema. Los viejos Estados, y ya cuando son Estados de Derecho, nosotros lo somos felizmente, tienen unos mecanismos de comportamiento. Y situar el derecho de autodeterminación por encima de la Constitución española puede producir la disolución de todo. Quiero decir, al final, si tú sitúas el derecho de autodeterminación, yo sitúo otro derecho. La única manera de convivir y entendernos es que lo que está en la Constitución es lo que está. Y lo que no está, no está. Se discutió el tema del derecho a la autodeterminación en el proceso constituyente. Ya, perdón. Y se votó en contra. Y los nacionalistas catalanes votaron en contra. Los autonomistas catalanes. Bueno, se llaman nacionalistas y yo respeto que ellos se llamen así. Y les llamo así. Yo insisto, y enlazo con lo que decía Amando, que comprendo perfectamente su actitud. Lo que pasa es que yo como político inactivo aspiro a buscar, o busco, quiero buscar, deseo, que el pluralismo que constituye España, que es un pluralismo real, se integre pacíficamente en una unidad política que es la que llamamos España. Entonces, claro, me resisto a adoptar una actitud que al final puede provocar más tensión y puede provocar más conflicto. Yo quiero que participe en el poder de la colectividad. Quiero que participe en el poder de la actividad. Y voy. Y quiero que la distribución de ese poder sea real. Sea por la vía democrática y por la vía de la realidad. ¿Cuál es el objetivo último? La integración. Todos juntos. Hemos estado muchos años. Podemos seguir otros muchos más. Y podemos hacer un país mejor, más vivible, si logramos organizar la convivencia con el máximo de libertad posible para todos.